Hola chicas, bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy les estaré compartiendo cómo estaré decorando mi baño para esta temporada de otoño. Así que les invito a que me acompañen a decorarlo y si este contenido es de tu agrado te invito a que te suscribas y seas parte de esta familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.